Vuelve más lejos, o sea, el estado fallido fue un concepto que se acuñó de Haití hace 10 años. El estado fallido vino después del terremoto. En Haití ni siquiera hay palacio presidencial. Estamos hablando de una población policial que rondaría los mil efectivos. Estamos hablando de 10 bandas que están controladas por el narcotráfico. Y ahí tú tienes dentro de Haití la banda más fuerte que es la DIO, que está en el sur. Se calcula que entre los soles, el narcotraficante de acá y el narcotraficante de Perú, Colombia y México son los que financian esa banda. Para que tengan una idea de lo que termina siendo, estamos hablando de que en Haití, una banda, pudo cerrar por tres meses la refinería. O sea, en Haití no hubo entrada de combustible, de tanquero de combustible por tres meses, porque había una banda que había tomado todo el combustible que tenía que venir de la República Dominicana. Bajo qué costos para el ciudadano, ustedes pueden imaginar. Estamos hablando de que en Haití, todos los días, hay con acto de tratar de tomar el palacio presidencial o lo que queda de él luego del terremoto. Estamos hablando de que es una sociedad donde el presidente lo matan en su cama. Pero estamos hablando de una sociedad donde el parlamento tiene dos años cerrados. Pero estamos hablando de una sociedad que está hecha como una presidencia parlamentaria. Por lo tanto, si el parlamento no lo designa, no se puede ejecutar nada. Estamos hablando de una sociedad donde la constitución no permite su reforma, sino a través de una constituyente. Por lo tanto, la OEA va a tener que hacer un bypass desde el punto de vista jurídico para poder hacer una reforma a través de un proceso de referéndum, por ejemplo. O sea, yo no sé si la gente tiene la dimensión, y sé que no, porque hay que vivirlo, hay que verlo para entenderlo. Pero estamos hablando de que Haití, la única solución es haitiano. Porque tratar de imponer una solución a Haití, no tiene otra razón que no sea tratar de maltratar más a un pueblo que realmente tiene que buscar la solución de su problema. Ahora, ¿qué significa mucho? Significa que la comunidad internacional tiene que ser responsable. Si Haití no tiene un gobierno como tal, porque incluso su primer ministro anda por California, porque tuvo que salir, no pudo volver, ese es otro ejemplo de lo que Haití, su primer ministro sale a firmar unos documentos, y cuando vuelve no le permiten aterrizar. Aterriza en Puerto Rico, y de Puerto Rico está en California. Por lo tanto, en Haití ahora mismo, es un proceso totalmente estático, donde el único que está totalmente perjudicado es el más pobre. Entonces, la comunidad internacional tiene que entender, primero, que Haití implica una fuerza militar internacional, bien conformada, con una cantidad de efectivo que sobrepasen los 5.000, implica el costo de esa operación militar mantenerla por lo menos 18 meses o 24 meses, para poder establecer un orden democrático que permita hacer un proceso eleccionario, que elijan un primer ministro. Muy probablemente la reforma de la Constitución es eminente para llevar de una democracia parlamentaria, eso es muy personal, de una democracia parlamentaria a una democracia presidencialista. Eso va a implicar que quien asuma el poder en Haití, muy probablemente en cuatro años, lo mínimo que va a poder hacer es organizar las finanzas públicas, ni siquiera poder hacer un proceso de ingresos mayores, que se dio con Moïse en un momento dado con los puertos aduaneros, cuando él asumió la responsabilidad de que los ingresos fueran para el Estado, y no para familias, que eran los que administraban los puertos. Entonces, esa realidad política de Haití no se va a poder dar con este nivel de convulsión. Por eso la parte militar es esencial, para poder llevar límites. Si son diez bandas, las diez bandas tienen que estar claras que el Estado es el único que tiene el monopolio de la fuerza. El monopolio de la fuerza hay que utilizar en los momentos que hay que utilizarlo. Y para eso es esencial que haya coherencia entre la operación política, la operación social, porque implica necesariamente algún tipo de discriminación positiva, alimentaria, salud, hídrica, porque no existe nada, y la parte militar. Ahora, cuando tú alineas todo eso, tú puedes tener un proyecto de éxito a futuro, y es un futuro que yo lo calculo a 12 años, 16 años. No va a ser que elegimos, y ya se solucionó, porque no hay nada que solucionar, porque no hay nada. Ahora, una vez se vaya conformando una estructura de un Estado, se vaya generando confianza en el ciudadano, los mismos haitianos que han migrado, que confíen en su pueblo, y puedan volver, puedan invertir, puedan generar que las remesas tengan mayor impacto, porque prácticamente el 90% de las remesas que llegan a Haití son de la República Dominicana. Ahora, lo interesante es cómo la diáspora haitiana puede también asumir este plan de transformación de Haití, e implica realmente que todos los sectores se puedan alinear y se puedan sentar. Si no se haga eso, vamos a seguir en la misma convulsión. Y yo creo que indiscutiblemente todos en la región tenemos que estar conscientes de que Haití, como nación, es algo que tenemos que prestarle atención por el impacto para la estabilidad de la región. La gente a veces no lo entiende. Porque si estamos hablando que el narcotráfico está asumiendo el control y el financiamiento de las bandas haitianas, son los mismos actores que van a estar migrando a nuestras naciones, a desestabilizar nuestra estabilidad establecida a través de nuestros órdenes en cada país. Por lo tanto, Haití no puede ser una tierra más. Tiene que prestárselo la atención de manera estratégica, de manera geoestratégica, pero también desde el punto de vista de la seguridad, porque todas nuestras naciones están pidiendo más seguridad, menos delincuencia, menos víctimas, pero si tenemos un lugar como Haití, tan convulso, donde puede llegar el narcotráfico, las armas y el tráfico de personas de manera tan fácil, se puede volver a nuestras naciones de manera directa.